¿Cómo se traduce? Ah, una taza. ¿Café? ¿Una taza? ¿Un coño? ¿Una taza con pili? Sí, un dibujo. Un dibujo con diseños, exactamente, con dibujos. Yo qué sé. ¿Por qué yo creo que es un fata? Sí, claro. ¿Elegite cualquiera? Claro, la idea es... ¿Deciden ustedes si se van por el otro rojo o eligen alguno de las dos anteriores? A ver, aquí está chico. Entonces, por acá. ¿Sí? ¿Ya haces eso? ¿Ya dibujo? Sí, ya comienza a dibujar. Tres. Tres. Ok. Ahí. Ahí, que no te vea el equipo, por favor. ¿Quién? ¿El yo o el equipo? No puedes. ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Muy papote! ¡Qué papote! Muy mal. Muy mal, el dibujo. Muy peligroso. ¿Qué papote? ¿Qué papote? Tenemos, nosotros tenemos un poco de medicina, no te preocupes. ¿Lo sacó? ¿Lo sacó? ¡Sí, claro! ¡Viene ahí! El Rafa tiene siempre la venganza de ser amante. Un besito, unos labios raros que tiene ahí. Muy bien. ¿Quién va? ¿Y entonces? Es difícil porque no va a ser un verbo. No, 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 no. ¿Te tomamos una pieza por preguntas o que si empezamos de cantaza? No, 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 no. No, hay que un poco. una jaula una cárcel le dio comida una jaula como se llama taparse para que pueda ser mimica eso hay que mandarlo para allá para New Mexico de nuevo tiramos fotos ay que lindo son fantásticos no sé, pero estoy inventando pero mejor mejor si la parada a ver que hay otra oportunidad para mí es una cosa que no está tan fácil